En un libro los tíos se escribieron las cosas malas y las buenas que tendrán Destino por nombre le pusieron y es la ley del más allá Aunque quieras escapar de tu destino, si escrito está que seas feliz, feliz serás Pero en cambio si el destino te condena, entre penas vivirás Quieras o no serás juzgada por esa ley del más allá Y sin clemencia castigada por haberme pagado más Que quisiera borrar del viejo libro las cosas malas que hay escritas para ti Y las buenas aumentarlas con las que haya para mí Como prueba del perdón que sin pensar y sin sentir te di Mamacita, recuerda mi amor Quieras o no serás juzgada por esa ley del más allá Y sin clemencia castigada